Comienza la segunda vuelta de la Liga Andesa para un Cajasol que recibe al Guipuzcoa Basket en San Pablo. El pabellón sevillano viviera un auténtico duelo de iguales entre dos equipos que se han quedado a las puertas de jugar la Copa del Rey después de completar una magnífica primera parte de la temporada. Tantos vascos como hispalenses cayeron la pasada jornada y no estarán en Málaga, algo que nos resta el buen papel realizado hasta el ecuador de la competición, donde marcan el mismo balance de ocho victorias y nueve derrotas. Nosotros sabíamos antes del partido de Barcelona que es muy difícil pelear por la Copa del Rey. Al final, si hubiéramos ganado, podríamos entrar a la Copa, que es una pena, pero nosotros ya sabíamos que hay que pelear contra los equipos que también quieren entrar a playoff y San Sebastián es uno de los equipos y hay que empezar muy bien la segunda vuelta. Además que perdimos este primer partido en San Sebastián y queremos devolver la derrota. El Guipuzco Abasca es una auténtica revelación en el presente curso y al igual que Cajasol, sustenta su potencial en la defensa, mientras que presenta bajos números ofensivos. Los de Aito García-Renés se buscan estar más acertados en el tiro, ya que este factor fue decisivo para perder el encuentro ante el Barcelona. Ya sabemos nuestras virtudes y ya queremos mejorar todo y mejorar la segunda vuelta para que podamos entrar al playoff. Sin duda, duelo atractivo ha igualado donde un joven Cajasol mostrará sus armas e intentará que San Pablo sea un fortín para amarrar el triunfo.